Iniciamos la información deportiva Venimos tranquilos, sabemos que es un partido muy difícil, quedan 95 minutos, entonces venimos con la humildad de tratar de hacer lo que hicimos en nuestra casa, sabemos que ellos van a contar la ventaja que están en su casa, conocen ya el terreno de juego más que nosotros, pero tranquilos, a disfrutar con responsabilidad y con mucha fe de que lo podemos lograr. También la noche de ayer en la acostumbrada reunión de los lunes en la primera división, estuvo presente el presidente Adonorem del INDES, Yamil Bukele, con la intención de reiterar el apoyo de la institución que rige los deportes en el país, a la anteriormente denominada Copa El Salvador, para darle continuidad al proyecto que tuvo su primera edición en 2016. La moción llevada por Bukele fue avalada por el Pleno, los 12 equipos de la primera división, entre otras cosas que se quieran reformar, está el nombre de la misma, que pasará a ser Copa INDES.